Música Kepco, almacén del pintor.com, es líder en distribución de equipos Graco para Latinoamérica. Los equipos Graco ofrecen un rendimiento máximo, una calidad sin igual y la garantía de distribución de Kepco, almacén del pintor.com. El Magnum Pro X7 de Graco es un equipo de trabajo liviano, ideal para los pintores que buscan excelentes acabados y gran rendimiento en proyectos pequeños, como remodelación o terminación de apartamentos y bodegas pequeñas. Algunas de las características y especificaciones más importantes del equipo son las siguientes. Cuenta con un motor eléctrico de 3 cuartos de caballos de fuerza. Bomba de excelente calidad, capaz de succionar pinturas base aceite, como lacas, barnices y esmaltes. Y pinturas base agua como vinilo tipo 1, que requieran una boquilla de máximo .017. Logra dispensar hasta 0.34 galones por minuto. Cuenta con una presión graduable de hasta 3.000 PSI y soporta hasta 45 metros de manguera lineal. Tiene un peso de solo 20 kilos. Carro de acero inoxidable para una mayor durabilidad y ruedas para un fácil transporte. El equipo incluye Pistola Herles SG3 de Graco, con conexión giratoria para un mejor control y manejo al momento de pintar. Portaboquillas y boquilla universal 515. Manguera Herles DuraFlex de 15 metros. Fluido de protección de bomba para evitar la corrosión de las piezas internas durante el tiempo de guardado del equipo. Y un DVD guía de usuario. ¡Gracias!